Nuestro panel del día de hoy con el doctor Fernando Vidal Ramírez, quien hablará sobre el acto jurídico. El doctor Vidal es abogado de la Universidad de San Marcos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de San Marcos, de la Universidad Católica y de la Universidad de Lima, miembro de la Comisión Redactora del Código Civil de 1984, fue decano del Colegio de Abogados de Lima, miembro de número de la Academia Peruana de Derecho y también fue su presidente. Doctor Vidal, estamos con usted. Muy bien, muchas gracias. Bueno, siempre es muy grato participar en estos eventos y uno tiene que comenzar por agradecer a los organizadores que le den la oportunidad de partir con los colegas y amigos que asisten. El tema que se me ha asignado es relacionado al acto jurídico, a la teoría del acto jurídico. Nuestro Código Civil de 1984 ha mantenido el nomen iuris de acto jurídico para este concepto, recetándolo del tratamiento que le dio el Código anterior, el Código de 1936, que se inspiró en la obra de Vélez Sárfina en Argentina. Y ha sido, haya mantenido el nomen iuris de acto jurídico ya por, ya al mantener el concepto y desarrollar su tratamiento legislativo en el Código vigente. El tema que yo quiero tratar en la mañana de hoy es el tema relacionado, si estamos hablando de acto jurídico, al rol que cumple la voluntad privada en la generación de relaciones jurídicas y en la autorregulación de sus propios intereses. Y dentro de las modalidades que puede presentar el acto jurídico a través de la voluntad de las partes, está lo que llamamos el acto simulado y también el acto fraudulento, que son los dos aspectos que quiero tratar. Si nosotros pensamos que la teoría del acto jurídico nos lleva al estudio de la voluntad desde la perspectiva jurídica, sabemos nosotros que hay una voluntad interna inherente a toda persona humana, que la forma subjetivamente, subjetivamente, pero que esa no es la denominada voluntad jurídica, sino que esa voluntad formada al interior de cada sujeto, una vez que es exteriorizada, recién tiene la calificación de voluntad jurídica. Y es esa voluntad exteriorizada la que genera las relaciones jurídicas, la que vincula a los sujetos buscando la autorregulación de sus propios intereses. Y entonces, así como puede haber una voluntad para formar un acto jurídico que responda realmente a la voluntad interna de las personas que lo celebran, así también puede haber una voluntad que no se correlacione con la voluntad interna, con el interno querer del sujeto que celebra el acto jurídico. Y entonces, de manera consciente, con conciencia plena de que está actuando sin responder a su voluntad interna, sin establecer la verdadera correlación que debe haber entre la voluntad interna y la voluntad exteriorizada, se pone de acuerdo con otro sujeto u otros sujetos para producir un acto jurídico simulado. Un acto jurídico en el cual se ha producido la ruptura de la relación que debe haber entre la voluntad interna y la voluntad que se manifiesta. Y eso viene a ser el acto jurídico calificado como acto simulado. De otro lado, existe también el acto fraudulento que se diferencia del acto jurídico simulado en que sí hay una verdadera correlación entre la voluntad interna y la voluntad que se exterioriza. El sujeto actúa conscientemente, respondiendo a su voluntad interna, pero realizando un acto jurídico con una finalidad de causar un daño o perjuicio a otra persona, a un tercero en este caso. Y esa es la diferencia entonces entre la voluntad que genera un acto simulado y la voluntad que genera un acto fraudulento. En el acto simulado hay una voluntad manifestada pero que es una voluntad ficticia. Mientras que en el acto fraudulento hay una voluntad manifestada pero que es una voluntad real y verdadera que corresponde a la voluntad interna que el sujeto se ha formado. Esta figura del acto fraudulento tiene orígenes románicos. Se remonta al derecho romano cuando la responsabilidad por las deudas era una responsabilidad personal. El deudor respondía con su propia persona y en consecuencia el acreedor podía hacerse pago, hacer cumplir la obligación con la persona del deudor. Pero cuando la responsabilidad evoluciona y la responsabilidad deviene de una responsabilidad patrimonial entonces ya no hay una responsabilidad personal del deudor. Pero por ahí se inicia la figura del fraude de los actos jurídicos fraudulentos en cuanto que contrayéndose una obligación sin tenerla, sin haber constituido las garantías para respaldar el cumplimiento de la obligación el sujeto incurre en un acto de disposición con el cual se perjudica a un acreedor o acreedores. Entonces a ese acto jurídico así celebrado se le califica de acto fraudulento y como remedio a ese acto jurídico fraudulento se hace viable la llamada acción pauliana así denominada en homenaje a un jurista romano Paulo cuya designación la nominación del ejercicio esta acción se mantiene como acción pauliana. Pero yo quería por eso traer el tema a colación porque en el Código Civil vigente desde el 14 de noviembre de 1984 la acción pauliana ha tomado una característica muy especial en nuestro Código Civil la acción pauliana es una acción de ineficacia no persigue la nubilidad del acto jurídico celebrado con intención fraudulenta sino la ineficacia del acto. De esta manera considerándose como una acción una acción de ineficacia el resultado de la acción pauliana solamente va a favorecer al acreedor que insta al acreedor que ha impoado la acción pauliana que ha ejercitado la acción pauliana y no beneficia a los demás como ocurría en el tratamiento legislativo que a la acción pauliana se le daba en la codificación anterior que se calificaba a la acción pauliana de una acción de nubilidad y entonces obtenida la nubilidad del acto fraudulento en el patrimonio revertido al deudor fraudator podía ser objeto de ejecución por parte de todos los acreedores porque el acto era declarado nudo. Hoy en día en el Código Civil vigente la naturaleza de la acción pauliana ha sido considerada como una acción de ineficacia Yo quisiera decirles también que la ineficacia no está sistematizada en el Código Civil peruano La ineficacia la encontramos nosotros diversa en diversas disposiciones en situaciones concretas por las cuales se considera que se produce una ineficacia Si bien todo acto jurídico nulo o declarado nulo es ineficaz pueden haber actos jurídicos perfectamente válidos pero ineficaces como cuando se celebra un acto jurídico sometido a una condición suspensiva o un acto jurídico sometido a una a un plazo suspensivo El acto está válidamente celebrado pero no despliega sus efectos mientras no se verifique el hecho pactado como condición o no se vence el plazo el hecho del tiempo que debe transcurrir para que el acto jurídico se vuelva un acto ineficaz La otra figura que yo traía a colación es la figura de la simulación que ya hemos señalado los blinderos conceptuales que diferencia la simulación del fraude el acto simulado del acto fraudulento En la simulación hay varias características que son propias En primer lugar la simulación requiere de lo que la doctrina llama el acuerdo simulatorio porque la simulación es bilateral las partes que celebran el acto jurídico tienen que estar de acuerdo en producir un acto simulado tienen que estar de acuerdo en manifestar una voluntad que no corresponde a su voluntad interna y el código civil vigente en el Perú le ha dado un tratamiento realmente de una claridad extraordinaria al tema de la simulación mientras que el acto jurídico fraudulento es difícil de establecer todas las diría yo todos los detalles considerados por el codificador en el acto jurídico simulado el tratamiento de la simulación es realmente de una claridad extraordinaria está legislada en tan solo cuatro artículos pero que se consideraron suficientes en la codificación que actualmente está en vigor porque le daba se encontró esa claridad tan necesaria e indispensable en el tratamiento legislativo de una figura tan abstracta como es la simulación el artículo 190 comienza por tratar de la simulación y lo hace con esa claridad a la que le estoy dando relieve por la simulación absoluta dice se aparenta celebrar un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para celebrar obviamente este artículo se refiere a la simulación absoluta cuando se aparenta la celebración de un acto jurídico sin verdadera intención de celebrar entonces ese acto jurídico es ineficaz por efecto de la voluntad de las partes al haber dado una voluntad ficticia en cuanto no corresponde a su voluntad interna porque el código comienza por diferenciar claramente lo que es la llamada simulación absoluta descrita con esa claridad en el artículo 190 que he leído de la simulación relativa de la que describe en el artículo 191 cuando las partes han querido concluir un acto distinto del aparente y en efecto entre ellas el acto ocultado siempre que concluya los requisitos de sustancia y forma y no perjudique el derecho del tercero entonces la simulación relativa supone la coexistencia de dos actos el acto simulado que el código llama el acto aparente y el acto real y verdadero que es el acto oculto a ese acto oculto el código le está dando validez siempre y cuando ese acto oculto se haya celebrado cumpliéndose los requisitos de fondo y forma que establece el mismo código civil por eso es que incluso cuando se plantea la prescriptibilidad de los actos simulados el plazo de prescripción del acto simulado con simulación absoluta es de 10 años mientras que el plazo prescriptorio del acto celebrado con simulación relativa es de 2 años porque porque ahí por lo menos el codificador ha considerado que existe una voluntad real manifestada en el acto oculto y que debe ser preservada por la norma jurídica otro de los asuntos que ha tratado con claridad pero de manera implícita el código civil es que la simulación no está reprobada por la ley la simulación no tiene reprobación legal salvo que se trate de una simulación realizada con finalidad de causar daño a terceros con la finalidad de perjudicar el derecho a terceros en cuyo caso ese perjuicio que sufre el tercero lo legitima para impugnar la validez del acto jurídico simulado otra de las innovaciones que tiene el código es también que la acción simulatoria la pueden ingresar los simulantes indistintamente frente al incumplimiento del acuerdo simulatorio por una de las partes la otra puede plantear la nulidad del acto simulado cosa que no era posible en el régimen anterior el código sancionaba con la inacción a los simulantes e incluso la acción simulatoria no se transmitía a los herederos era una sanción civil que se establecía para quienes habían simulado un acto jurídico en el código vigente la acción simulatoria la puede ejercitar cualquiera de los simulantes que considera que la otra parte está faltando al compromiso asumido mediante el acuerdo simulatorio el código también considera dentro de esa misma claridad la simulación total y la simulación parcial cuando la manifestación de voluntad para simular el acto es para la totalidad del acto o cuando se trata simplemente de algunos de los datos que contiene el acto como puede ser la fecha el lugar de celebración o cualquier otro aspecto que sea simplemente un aspecto parcial del acto jurídico y también nos trae la llamada simulación por interpósita persona en cuyo caso el acuerdo simulatorio ya no es bipartito sino es tripartito porque en el acuerdo simulatorio tiene que participar esa tercera persona entonces el código está legislando con mucha claridad la figura de la simulación por persona interpuesta o por interposición de persona en este caso una de las innovaciones que trajo nuestro código civil fue la incorporación de la figura jurídica de la representación al libro correspondiente al acto jurídico y entonces el código es considerado también la llamada responsabilidad perdón representación indirecta cuando el representante se presenta ante el tercero contratante sin decirle que es un representante el tercero contratante cree que está celebrando el acto jurídico no con un representante sino con quien va a ser titular del derecho que surja de ese acto jurídico o de la obligación que también surja de ese acto jurídico entonces la diferencia entre esta representación así considerada como representación indirecta está en que el tercero contratante no tiene conocimiento del ocultamiento de la figura del representante y cree que está contratando con alguien que realmente va a ser el titular en la relación jurídica que se va a instablar mientras que en la simulación por interpósito de personas el acuerdo simulatorio tiene que necesariamente entre partidos porque también la creación interpuesta debe participar en el acuerdo simulatorio en fin yo creo que si hay algo que en el código civil vigente está tratado como una claridad que es necesario resaltar para reconocer los méritos que pueda tener nuestro código civil vigente es precisamente el tratamiento legislativo que se da de la simulación en forma clara en tan solo cuatro artículos el código ha legislado sobre la simulación de la manera que permite al intérprete de sus normas o al operador del derecho que debe aplicarla considerar las figuras relacionadas a la simulación tomándolas de los conceptos desarrollados por el código civil y plasmados en las respectivas normas lo que no ocurre con el acto fraudulento que es un poquito complicado si se recurre al artículo 195 del código civil que es el punto de partida para calificar un acto jurídico como acto fraudulento se encontrará sumamente complicada la lectura y la interpretación de ese acto claro que el código comienza por diferenciar según el fraude se haya realizado mediante un acto jurídico celebrado a título gratuito o mediante un acto jurídico celebrado a título oneroso pensando en el aforismo latino de que entre un un daño y un lucro se sacrifica el daño entonces en el caso del acto fraudulento o del acto jurídico calificado de fraudulento el que ha sido celebrado a título gratuito es muy fácil el ejercicio de la acción pauliana solamente probar que el acto jurídico que se impugna mediante esta acción es un acto celebrado a título gratuito la misma facilidad no ocurre cuando el acto fraudulento ha sido celebrado a título oneroso en cuyo caso hay que ver si ha habido un consius fraudis es decir si el tercero que recibe los bienes dispuestos por el deudor fraudator lo ha hecho con conocimiento del fraude o sea ha habido un concilio un fraude o sea que las partes ese tercero ha estado no solamente en conocimiento sino que ha tenido la intención de desgraduar al acreedor en fin sobre el código civil siempre se puede hablar bastante el acto jurídico es un tema siempre apasionante la figura de la simulación y la figura del fraude son también sumamente importantes y apasionantes para su estudio y en consecuencia creo que aquí me quedo dentro del tiempo que ha sido fijado para cada uno de los expositores muchas gracias por su atención bueno continuamos con el doctor Gustavo Ordóqui Castilla sobre el tema nuevas realidades en el mundo contractual el doctor Ordóqui es profesor catedrático de obligaciones y contratos de la Universidad Católica del Uruguay profesor de derecho médico de la Universidad de Montevideo miembro correspondiente de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba secretario académico de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y autor de diversas obras entre las que destacamos el Tratado de Derecho de los Contratos y las obras referentes al abuso del derecho y buena fe contractual adelante Gustavo gracias bien en primer lugar nuestro agradecimiento a los organizadores un gusto estar con el doctor Vidal en esta mesa lo miro y uno proyecta su historia para atrás la cantidad de años en la que hemos estado trabajando ahora sí la cantidad de años y la historia que uno hace de hermandad y de amistad a través de estos encuentros que nos aportan inquietudes que nos aportan relacionamiento que en el mejor de los casos las cosas podrán quedar más claras o menos oscuras pero precisamente la labor académica está en poderlas continuar quizás lo que yo les diga hoy nos colmen las expectativas de ustedes pero lo cierto es que vamos a entrar en un panorama en el que no tenemos mucho escrito vamos simplemente a tratar de avanzar en lo que hemos calificado el derecho contractual moderno haciendo abstracciones lo posible de lo que está escrito para mirar lo que realmente ocurre en el mundo y decir si realmente no tenemos que poner la atención en determinados aspectos que nos lleven a pensar que esos cambios que están ocurriendo en el mundo por lo menos tendríamos que replantearlos repensarlos y profundizar en ellos es muy claro que el derecho contractual en cuanto a derecho y siguiendo las enseñanzas de Carlos Fernández Cesariego en su realidad tridimensional no es un mero espectador del proceso sino que es un actor en el proceso y el contrato o lo que haga de contrato tiene que cumplir una determinada función que se está esperando de él la pregunta es ¿la está cumpliendo? ¿cómo la está cumpliendo? ¿el contrato sigue teniendo la trascendencia que tuvo o ya han aparecido otras figuras que nos tienen que llevar a pensar en situaciones diferentes? no es un mero espectador del derecho contractual sino un actor y vamos a ver precisamente en qué va esa actuación sin duda se están enfrentando cambios sociales importantísimos cuando uno piensa en la masificación en la globalización y la despersonalización y en un instante largo tres palabras que cada una daría para diez minutos nos estamos dando cuenta que el relacionamiento comercial es otra cosa hoy el relacionamiento comercial no está supeditado a un acuerdo de parte sino que en muchos casos como lo vamos a estar viendo son conductas sociales típicas a las que se le da una determinada significación en la que la voluntad está ausente y lo vamos a estar viendo y decir ese es uno de los temas que puede llegarnos a preocupar lo tenemos contemplado pero ¿qué pasa en el mundo? y para saber qué pasa en el mundo la idea que hemos propuesto es decir ¿qué pasa en la comunidad europea? porque la comunidad europea está viviendo un fenómeno muy particular y es que están tendiendo hacia la unificación no por razones académicas simplemente por una razón económica la unificación los beneficia a todos y como alguien dijo en lugar de tener veinte o treinta códigos que reúnen los contratos tengamos uno solo que nos va a generar ¿qué? celeridad economía la posibilidad de hacer las cosas mejor y se pusieron a trabajar en la posibilidad de tener una única reglamentación del contrato y ahora vamos a ver cómo frente a ese avance se da otro concomitante que es el del derecho del consumo y por decir solamente una idea si agarráramos todas las leyes con relaciones de consumo que regula América que están regulando en América los países o en Europa vamos a ver que ya hay un derecho de consumo institucionalizado que hay principios generales y que muchas cosas leemos siempre lo mismo o sea que el derecho del consumo por su esquema nos ha llevado también a un proceso de unificación tenemos dos procesos de unificación aquel que nos lleva a la comunidad europea como tal para funcionar como unidad económica y aquel que en consideración al vulnerable ha determinado que todos los países de Europa y América también pensemos en un derecho del consumo y cuando analizamos las leyes que estos países tienen vemos que son prácticamente similares y que los temas que contemplan son los mismos esos dos luces son las que de alguna forma van a estar guiando nuestro planteo en el día de hoy el derecho del consumo vamos a decirlo claramente vive este proceso primero se le considera un derecho especial por lo menos en nuestro país así fue cuando se aprueba la primera norma todo el mundo dice bueno es un derecho nuevo es algo específico frente al código que opera en forma subsidiaria pero pasa el tiempo y vemos que los principios de ese derecho del consumo son mucho más que propios de un derecho especial y toman generalidad a tal punto toman generalidad que giran y se integran en el propio sistema tal es así que en Italia por ejemplo los contratos de consumo las relaciones de consumo las cláusulas abusivas fueron derecho especial y después se reincorporaron en el código ¿qué nos quiere decir todo esto? que este derecho del consumo en sí mismo está conformado por principios generales del derecho contractual que ya se alejan de la especialidad para tener una unidad y en ese diálogo de fuentes que se hacía referencia en posiciones anteriores ya esa especialidad se integra en el código y lo que fue especial pasa a formar parte de normas generales dentro del derecho de la contratación por eso digo que el derecho del consumo se presenta con ciertas pautas puntuales ahí preocupa al vulnerable ahí preocupa la solidaridad la protección del débil y frente a eso aparece concomitantemente el derecho transnacional y Anthony Baker Aloy que es un jurista español que está estudiando este tema dijo así en una obra que se llama hacia un marco general de un nuevo derecho de los contratos en Europa nos estamos aproximando a un nuevo contractual derecho europeo prestemos atención en el momento que vivimos y Trabuki dijo un mercado común requiere normas comunes en materia de contratación y empieza ese proceso y ese proceso tiene cuatro etapas por lo menos visibles la primera en 1980 con la convención de compraventa internacional de mercadería que obviamente refiere a un determinado contrato luego los principios unidual los principios que refieren que fueron regulados en el 2004 y el 2010 principios generales dentro de los países le siguen los principios de derecho europeo de los contratos pautas que estos principios landos trataron de juntar el common law con el civil law también una tendencia unificadora y para nosotros el primer paso importante fue en el 92 con la universidad de Pavia y el código de los contratos ahí existe la academia de just privatista de Roma que tenemos el gusto de integrar donde aparece Gandolfi Trabuqui de los mozos Masotun Wicker estos grupos de juristas notables de Europa por primera vez ya encaran un derecho contractual para la comunidad europea y proponen un tema sintetizando el siguiente paso importante lo tenemos ahora el marco común de referencia a partir del año 2000 ya la propia comunidad europea consciente del problema dispone en el año 2000 es necesario armonizar sea con una resolución la comunidad europea en el 2001 crea el instituto jurídico europeo para esto y en el 2008 aparece el marco común de referencia con idea globalizadora con idea de decir estas son las pautas o criterios que tienen que guiar la relación contractual en toda la comunidad europea y se basan en cinco principios que son de la justicia la libertad la protección de la persona el bienestar económico la solidaridad y responsabilidad social entonces cuando uno va desarrollando estos temas la primera impresión que puede tener y esto que dice Ordóquia ¿a nosotros para qué nos va a servir entrar a pensar ya es bastante complicado lo que tenemos en otro país pensar en las normas de la comunidad europea pues cuál es la relevancia jurídica que hoy tienen al menos en nuestro país hoy estos criterios o estas pautas de las que vamos a estar hablando ahora fueron creadas por los mejores juristas de Europa y reflejan por lo menos principios generales y lo que para nosotros hoy es al menos doctrina más recibida porque son el producto de una sistematización progresiva hacia la unidad de criterios cuando aparece una definición en cualquiera de estos textos en materia de interpretación representación o cualquier punto de contratos que ustedes quieran pensar esos textos fueron propuestos por juristas contemplando el derecho comparado de toda la comunidad europea estas comisiones trabajaron de esta forma y por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que en definitiva se propone y dos aspectos orientaron a estas comisiones que son el de la celeridad cuando las normas unidrual y el marco común de referencia los sistematizó a su vez entre ellos que hacemos un texto único para estudiar yo en mi patria digo algo muy duro si usted es profesor de derecho de los contratos no puede ignorar esta normativa y entonces como somos muy firmes en sostenerla hemos nosotros a su vez estos cuatro documentos sistematicados en uno solo y ese único documento es el que ustedes tienen posibilidad de acceder en una página que yo les voy a marcar yo no se los puedo transmitir acá porque son prácticamente como 40 o 50 páginas que implica la sistematización a su vez de estos cuatro documentos que fueron pensados para sistematizar ustedes recurren a la página guantor.com g-u-a-n-t-o-r punto com ahí habla de artículos de derecho contractual derecho de daño van a contractual y tienen principios generales de la contratación y ahí encuentran sistematizado por tema lo que dice cada uno de estos documentos objetivamente para que cada uno procese lo que luego le parece a ellos por ejemplo si usted quiere saber mañana tengo que dar una clase sobre interpretación si usted es profesor y no consulta esos cinco artículos de esos cinco documentos y se larga a hablar de la interpretación por mejor que usted responda al comentario del código de su país usted por favor tiene que dar un pasito más tiene que exigirse y darle idea a sus alumnos que el mundo en materia de interpretación está navegando por determinadas pautas y que el contrato como lo vamos a ver ahora tiene algunas pautas que hay que prestar atención y no le preste tanta atención a lo que es derecho comparado porque el derecho comparado es esto este es el resumen del derecho comparado y si no vean quien redacta estos documentos yo no tengo tiempo de informarles a ustedes quien aparece en cada comisión pero ahí están todos no falta nadie los que no han aparecido en los principios hablando aparecieron en el código de los contratos y si no en el marco común de referencia y son documentos valiosísimos tal es así que en el día de hoy y ya les voy a dar una primicia en conversación con el presidente de la asociación se nos ocurrió una idea y es ver la posibilidad de que nuestra propia asociación en determinados temas específicos como puede ser este como puede ser el derecho al consumo se creen comisiones especializadas para abordarlos y profundizarlos en más y que haya responsables de proyectarse sobre todo con lo que queremos en la asociación ahora como lo decía muy bien Carlos Humberto que los estudiantes propiciar a que les guste profundizar esto nosotros dentro de poco sino ya somos historia tenemos que abrir camino y hoy el estudio del derecho contractual moderno pasa necesariamente por el estudio de estos documentos que se los podemos dar sistematizados esa es la ventaja hoy es hasta divertido estudiar nosotros ahora abrigamos la posibilidad de escribir un tratado sobre el hecho de los contratos lo que tienen de peculiar es partir de por lo menos como apéndice que se termine la clase leyendo esa normativa evidentemente que algunos países arrancaron así concretaron por ejemplo que pasó en Francia en Francia en el 2005 en el bicentenario del código de Napoleón viene el proyecto de Catalá y luego el proyecto de Cancelier que ya tomando pautas estas empezaron a modificar el código puntual sin haber llegado a la normativa general aprobada para la comunidad fueron aprobando modificaciones puntuales dentro del código en España se aprueba la denominada propuesta de modernización del derecho a las obligaciones y contratos que también toma aspectos de estos que son básicos en la mecánica de lo que estamos hablando a los que les interesa el derecho del consumo la directiva del 83 del 2011 del 5 de octubre es la última normativa que trata de unificar para la comunidad europea todo el derecho del consumo así que aquello que decía España que decía Italia ya está ya está unificado ya hay un criterio eso nos guste o no nos guste ese derecho que se nos viene que tenemos nosotros y pensar en América pasará algún día esto o es acaso que no estamos viendo lo que pasa en el Mercosur o que los países hoy para negociar para existir para proyectarse necesitan estar unidos y si necesitan estar unidos las pautas de unificación en las distintas materias son inevitables nos gusten o no nos gusten vamos a ver ahora concretamente algunas pautas demostrativas de que esto puede tener su utilidad más allá de la teoría que podría seguir para media hora más vamos a aplicar la política del flash yo único cuatro voy a prender cuatro luces y les voy a marcar tres o cuatro temas que nos parece de interés para decir bueno vale la pena o no vale la pena el primero cuando nosotros estudiamos como profesores de contrato los principios generales de la contratación yo les pregunto a cualquiera de ustedes me van a decir consentimiento autonomía a la voluntad asimilación del contrato a la ley relatividad y yo les voy a decir señor le está faltando algo pero no profesor mire que se lo dije todos son los que están en los tratados ¿saben lo que? hoy hay otro principio fíjense que estoy hablando nada menos que de los principios generales del contrato si ya ahí empezamos viendo que puede faltar algo es una área importante yo les voy a decir ¿qué está pasando la comunidad europea? que ya está determinando la doctrina y la jurisprudencia hacia ese nuevo principio que es el denominado principio de la no discriminación ¿cómo juega hoy el principio de la no discriminación en el derecho de los contratos? eso no lo busquen en los tratados de los contratos de América yo por lo menos no lo busqué sin embargo sin embargo hoy ya en el marco común de referencia este tema pasa a ocupar un capítulo esencial y regularse de qué forma yo puedo ejercer o debo de ejercer la autonomía de la voluntad sin discriminar considerando que si yo la ejerzo discriminatoriamente puedo estar incurriendo en una irregularidad está muy claro que la discriminación es una nueva forma cada vez que hablo en este país de tutela de la persona me viene a Fernández Cesar Ego y al amigo que han sido el ejemplo de la tutela de la persona para toda América esto es otro paso ¿qué es lo que se busca con no discriminación? proteger a la persona que va a ser pasible de una discriminación inclusive yo voy a poner un ejemplo para que entremos en escena el año pasado nosotros tenemos en nuestro país un balneario muy bonito que es Junta del E y se les ocurrió a un grupo de inversores hacer un edificio en el mejor lugar unas casas que decía esto es solo para gay solo para personas ¿verdad? que tengan determinadas inclinaciones sexuales primer escenario la pregunta que yo me hago ¿eso es posible? no te rías no te rías es verdad no te rías es verdad eso me pregunto ¿es posible? ahora les voy a poner uno más yo tengo una facultad voy a contratar un profesor puedo decirle a ti no te contrato porque tenés determinada ideología o no tenés la que me corresponde respecto a mi universidad ¿puedo hacer un edificio o un restaurante en el que no entren personas de color? si está la autonomía de la voluntad el restaurante el restaurante entra el que quiere yo acá no quiero que venga gente y lo digo groseramente que me cambie el estado social yo acá quiero pitucos porque esto uso palabras porque yo no estoy inventando estas son cosas reales que yo tuve que vivir yo ordoji hago un restaurante pitucos y quiero que acá solamente vengan pitucos si no vienen pitucos yo no los dejo entrar porque me afecta en el nivel después la gente no me viene y me perjudica y la autonomía la unión yo contrato con el que quiere ¿puedo hacer eso? vieron como en dos segundos tres segundos puedo seguir presentando ejemplos que los hay los hay por cierto muy divertidos ¿no? ¿puedo hacer esto? y ahora en la cabeza de ustedes como pasó en la mía al principio empiezan a cruzarse y dirían por un lado y dirían para el otro entonces yo les voy a recomendar bueno antes de seguir vamos a recurrir al marco común de referencia el marco común de referencia 2.601 derecho a no ser discriminado una persona tiene derecho a no ser discriminada por razón de sexo o origen étnico o racial en relación con un contrato o acto jurídico cuyo objeto sea facilitar el acceso a o el suministro de bienes otros activos o servicios que estén disponibles al público primero lo consagra como que efectivamente el contrato limitándolo a razones de sexo origen étnico o racial no puede utilizarlo para discriminar después profundiza un poco más porque esto da la sensación de que bueno larga un principio así general y después agarrate con lo que puedas no dice significado de la discriminación vamos a ir siendo prácticos por discriminación se entenderá toda conducta por la que o situaciones en la que por motivos tales como los mencionados en el artículo anterior una persona sea tratada de manera menos favorable que otra persona es haya sido o pudiera ser tratada en una situación comparable o una disposición o criterio o práctica aparentemente neutros que sitúen a un grupo de personas en situación particularmente desventajosa con respecto a otro grupo diferente de personas y vea lo que dice todavía si por si alguna duda nos queda la discriminación también incluye el acoso por motivos tales como los mencionados en el artículo anterior acoso significa mucho de profundiza una conducta no deseada incluyendo la conducta de naturaleza sexual que atenta contra la dignidad de una persona sobre todo cuando dicha conducta crea o lo pretende un entorno intimidatorio hostil degradante humillante u ofensivo excepciones el trato desigual es justificado por una finalidad legítima no constituye discriminación si los medios empleados para conseguirlo son adecuados o necesarios y como si fuera poco luego regula consecuencias a ver ustedes a que profundidad se toman estos temas y que importancia se les están dando voy a sintetizar cuando habla de los resarcimientos de daños no se queda en un daño moral sino recurre a la pena privada entonces me encuentro verdad con la idea de cualquier reparación considerada debe ser proporcional al perjuicio causado puede ser tomado en consideración el efecto disuasorio de las reparaciones quiere decir que yo te vi más allá del monto del daño para lograr el efecto afectivo y después cuando llega todavía como si fuera poco llega el momento de la carga de la prueba y nos dice vuelvo a repetir estoy hablando del marco común de referencia aprobado dice concretamente cuando alguien que considera haber sido discriminado o discriminada por alguno de los motivos considerados pone de manifiesto ante un tribunal o a otra autoridad competente hechos que hacen presumir que la discriminación ha existido corresponde a la otra persona aprobar que no ha existido a la infracción quiere decir que invierte la carga de la persona yo te hago una acusación a vos y en definitiva vos sos el que tenés que aprobar que no me discriminan vean ustedes esto para mí es una bomba atómica esto yo por lo menos en mi país no lo he leído en autores americanos por lo menos en argentina no lo he leído puede ser que yo esté omiso en algo pero lo cierto es que este es un primer flash que yo les propongo decir bueno razonemos y que deduzco yo de este ejemplo de este indicio que lo que tenemos que de alguna manera es contemplar toda la temática y vamos a seguir vamos a buscar algún otro punto concreto que no sea de utilidad si nosotros por ejemplo quisiéramos buscar cuál es el principio el fundamento de este principio yo tuviera que decir en qué se funda este principio de mi derecho para darle entrada y poder aplicarlo mañana yo tengo que decir en mi derecho hoy no tengo nada más que un camino que es el principio básico fundamental y general de la buena fe esta fiera que muchos quieren tener presa y en una jaula como alguien me ha dicho yo he tenido discusiones durísimas alguien me ha dicho Ordoqui termínenla con la buena fe que es el origen de la inseguridad jurídica así sin cortita y por otro lado yo contesto si no fuera por la buena fe el sistema jurídico contractual sería un verdadero caos e inaplicable entre estas dos posiciones antagónicas tenemos que del tronco de la buena fe últimamente han surgido principios sensacionales fíjense solidaridad contractual transparencia colaboración conservación proporcionalidad apariencia protección del débil coherencia cooperación equilibrio seguridad lealtad información consejo y por último no ser discriminado estas ramas que yo digo rápidamente que surgen del gran tronco común de la buena fe dan entrada a que otra rama de ese gran principio sustente el principio de la no discriminación en el ámbito contractual y que podamos de alguna forma empezar a decir que en el derecho contractual del siglo XXI de nuestro país rige el principio de la no discriminación aplicando las demás pautas como derecho comparado apago esta luz y prendo otra luz y esta segunda luz refiere concretamente algo que han titulado acuerdo sin consentimiento o contratación pago y esto se lo han tomado en serio y yo digo a muchos que enseñamos contratos que estamos estudiando historia porque como lo dije al principio hoy esa voluntad ese consentimiento es el gran ausente del contrato y nadie duda que hay un acuerdo que se sigue llamando contrato donde vuelvo a repetir el consentimiento es el gran ausente y el gran presente es la interpretación de conductas conductas que en su cabeza no tienen ni siquiera la idea de contratar pero que tienen un significado social incuestionable si yo voy a un supermercado y levanto de una mesa o levanto de una repisa de determinado producto voy lo pago y me llevo yo nunca tuve idea de hacer un contrato quien ama de casa que sale de mañana temprano tiene idea que hizo un contrato de compraventa no me quedé de qué me viene aquí no hay absolutamente ningún tipo de contrato lo que hay son conductas a las que se les ha hecho una interpretación y miren IRTI en el 1998 en la revista trimestral de derecho privado civil titula intercambios sin acuerdo sin diálogo ¿verdad? la persona no va a las cosas las cosas van a la persona ya no se trata de preocuparnos de la adhesión la figura de la adhesión está totalmente superada porque en la adhesión está por lo menos la voluntad de uno que propone y la otra que adhiere pero en las figuras que estamos digamos presentando nosotros no existe y aparece un gran personaje en escena que este sí con bombos y platicios y luces es la tutela de la confianza la tutela de la confianza que es esencial para que el diálogo entre conductas tenga un determinado significado confiar que si yo levanto la mano para sacar un producto de una estantería voy y lo pago confía al vendedor que eso es o por lo menos debe ser interpretado como que quiere comprar y lo que implica es hacer consolidar ese acto y respetar la confianza que se tuvo en esa forma de proceder Alpa nos dice en la última obra que se las recomiendo los principios generales de la contratación que hoy los tres principios básicos de la contratación son libertad confianza y buena fe todo lo demás está como de alguna forma en tela de juicio esta confianza es un poco el centro de todo esto que se está manejando y si nos vamos de vuelta a ver que nos dice el derecho las pautas concretas en esta temática en el código de los contratos que ya se hicieron en el año 90 y pico fíjense ustedes como se dice cuando se define el contrato y se tratan los términos generales el contrato es el acuerdo de dos más partes lo que todos saben y dice salvo lo dispuesto en las disposiciones siguientes el acuerdo puede establecerse también mediante actos concluyentes positivos o omisivos siempre que sean conformes a la voluntad precedente manifestada a los usos o a la buena fe luego el artículo 24 dice salvo lo que ya se ha previsto en las disposiciones precedentes el contrato queda concluido por medio de comportamientos concluyentes el código de los contratos dice conductas concluyentes tienen significado como de una relación contractual en los principios lando también sistematizándolos estoy hablando del 2.102 la voluntad de las partes de obligarse por contrato se determinará a partir de sus declaraciones o sus conductas acá empieza a aparecer ya no las declaraciones a las que todos tenemos en nuestros textos claro todo contrato es la declaración de voluntad que se consultan no la declaración de voluntad ya no conductas conductas que además de las declaraciones pueden tener un significado concluyente inequívoco que se le da un determinado significado puntual esta es la forma como hoy por ejemplo reciño dice claramente se vive un proceso de objetivización automatización despersonalización muy distinto de la situación que se propone en el código civil en términos generales no hay diálogo no hay trato todo en silencio hay intercambios pero no acuerdos sigue reciño surge la obligación aun cuando el hecho generador no sea un contrato miren esto ¿de qué mundo me está? surge repito la obligación aun cuando el hecho generador no sea un contrato y nosotros seguimos hablando de de contratos apago una luz y prendo otra luz ¿vamos bien el horario? apago una y prendo la otra puedo prender la luz obligaciones implícitas ahora viene un poco un fantasma que aparece en nuestros contratos y como en el derecho contractual moderno aparece lo que se denomina obligaciones implícitas o sea obligaciones que las partes no han querido pero que aparecen en el contrato como algún profesor ha dicho verdaderos fantasmas hay que tener cuidado que me pueda aparecer en este contrato entonces dice obligaciones sin prestaciones otros hablan de la descontractualización de los contratos términos que realmente nos llevan a pensar los cambios están no solo en cómo se forma el contrato la luz anterior sino en lo que contienen los contratos nosotros tenemos un principio que dice ya el 1291 todos los contratos obligan no solo a lo que en ellos se expresa sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad al uso o a la ley la típica norma de una integración contractual a través de esa norma han aparecido y en proyección de la buena fe y de todo lo demás distintas normas por ejemplo la obligación de seguridad la obligación de protección que todos ustedes tienen que conocer la obligación de informar la obligación de proteger yo me pregunto cómo ha recepcionado el derecho digamos el derecho contractual en el marco común de referencia cómo ha recepcionado este tema entonces nos vamos a las normas UNIDROAD a ver qué respuesta nos da nada menos que en este tema y justo UNIDROAD 5.2 titula obligaciones implícitas vean el titular obligaciones implícitas las obligaciones implícitas pueden derivarse de la naturaleza y finalidad del contrato las prácticas establecidas entre las partes y los usos la buena fe y la lealtad negocial y el sentido común vean ustedes que aquí aparecen dos elementos que no tenemos en nuestros contratos en nuestros códigos tradicionales aquí se me está hablando de una natura que obliga según la naturaleza y el sentido común yo dije bueno esto será casualidad salgo de las normas UNIDROAD y me voy a los principios hablando siempre en el proceso de sistematización y ahí en el 6.102 titula términos implícitos junto a las cláusulas expresas un contrato puede contener cláusulas implícitas que derivan de la intención de las partes la naturaleza y el objeto del contrato y la buena fe y lo mismo vamos a encontrar en el código de los contratos ¿verdad? en distintas disposiciones agregando que ya es común en estos textos la regulación de normas y de principios que para nosotros hoy son de origen por influencia por ejemplo el deber de colaboración el deber de protección el deber de informar nosotros en el ámbito contratual del código civil las hacemos derivar del principio de la buena fe esto ya en los nuevos textos regula para que no haya duda ¿qué alcance tiene el deber de colaboración? ¿qué alcance tiene el deber de protección? con una doctrina uniforme no como nuestro sistema que cuando nos poseemos el que es colaboración hay tantas opiniones como jueces y eso genera cierto incertidumbre entonces el deber de colaborar el de protección el de informar ya en la comunidad europea para la generalidad de los contratos pasan a tener en estos temas que consideramos sustanciales criterios puntuales yo les quiero decir algo interesante y es lo siguiente yo me sigo preguntando y profundizo ¿qué me quiere decir a mí una pauta que me digan aparte de lo tradicional que el contrato obliga conforme a la naturaleza o que el contrato obliga conforme a el sentido común ¿no les parece que es demasiado amplio demasiado impreciso el sentido común ¿qué es el sentido común? la naturaleza primero la naturaleza es la causa del contrato cosa que nos da para mucho el alcance de la integración del contrato a partir de su causa contemplemos la causa porque la naturaleza es la causa pero ¿qué es el sentido común? y ahí me voy si no encuentro creo que lo voy a encontrar me voy a los principios landos y me voy a la norma 1.302 y miren cómo me define a mí qué es este sentido común o qué es lo razonable porque sentido común es lo razonable y lo razonable qué es lo define fíjense ustedes con qué precisión para los presentes principios lo que se entiende por razonable se debe juzgar según lo que cualquier persona de buena fe que se hallara en la misma situación que las partes contratantes considerara como tal en especial para determinar aquello que sea razonable habrá de tenerse en cuenta la naturaleza y el objeto del contrato la circunstancia del caso y los usos prácticas del comercio y del ramo de la actividad a que el mismo se refiere esto sin lugar a dudas nos amplía es como aquel que está investigando y el lente empieza a ampliar ampliar y yo considero que esto es un criterio justo equitativo que ya lo podemos empezar a aplicar y que si en definitiva lo aplicamos hoy podemos engarzarlo dentro de los principios generales elaborando la precisión con lo que nos estamos moviendo porque es cierto es que la primera función de la interpretación es la calificación y la calificación del contrato implica determinar que normas son las que forman parte de él tal es así que el amigo rojo esta es una obra que la recomiendo primero sacó la doctrina que hay del contrato en 4 tomos y después hizo los contratos especiales en 6 tomos y hablando de una obra del 2014 que sacó Jufré la recomiendo como quizás una de las mejores ya no habla más del contrato habla del reglamento contratual ¿por qué? porque el contrato es mucho más que el acuerdo de voluntad es muchísimo más cada vez que el acuerdo de voluntad es como que empieza a mirarse cada vez más chico frente a toda la proyección normativa y él dice que tenemos que hablar de un reglamento contractual porque tan importante como el acuerdo de partes es lo que dice la ley sobre el acuerdo de partes y tan importante como lo dice la ley es precisamente todas estas obligaciones implícitas que forman parte de este reglamento seamos muy concretos cuando el capítulo del reglamento contractual se los recomiendo que lo lean porque es altamente positivo y por sobre todas las cosas nos abre la inteligencia apago una luz y prendo otra luz y van quedando una sola dentro del perfil del tiempo que se presenta aparece otra figura nueva por lo menos el manejo de esta otra figura que se denomina el derecho de retrato que nos obliga a ver el principio de la fuerza de incursión retrato retrato no de rescisión ni atrás el derecho de retrato figura que hay que decir la verdad ha madurado en el derecho del consumo porque el derecho del consumo ha sido el gran aporte para muchos aspectos de esta evolución yo les diría yo tenía un profesor que cuando me dijo algo yo no estuve de acuerdo de él pero yo era mucho más joven y después finalmente la razón la tienen los que tienen en algunos años yo en aquella época era de esos jóvenes que estábamos embalados con el derecho del consumo el derecho del consumo era la solución para todos me mira fijo y me dice Gustavo ¿no te parece que en lugar de la ley de relaciones de consumo tendríamos que hacer unos pequeños ajustes en el código sin hacer tanta hojarasca? pasó el tiempo y hoy veo que en definitiva lo único que tenemos que hacer en el código civil es algunos ajustes sobre alguna figura ¿verdad? y todo funcionaría perfectamente bien ¿para qué nos ha servido el derecho del consumo? simplemente para saber en qué tenemos que ajustar el derecho civil en muchos aspectos fundamentales y en esta figura el derecho del consumo aporta mucho porque regula el derecho de retracto en las relaciones fuera del establecimiento comercial ustedes creo que yo lo logré traer por aquí a disposición en la legislación peruana la ley 29.571 artículo 58 el derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales agresivos o engañosos implica que el proveedor no puede llevar a cabo prácticas que mermen de forma significativa la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso la coacción la influencia de vida el dolor en tal sentido están prohibidas todas aquellas prácticas y aquí después habla el derecho de restitución y abre la vía del corte de la relación como prevención y protección de esa persona que es acosada o que esa persona que es presionada irregularmente a la hora de la contratación nosotros no tenemos el derecho de retracto pero solo en el artículo 16 de la ley de reacciones de consumo las ventas fuera del establecimiento comercial se supone que hay presión le damos un plazo y tienen 5 días para dejarlo sin efecto punto ahora resulta que esta situación ha servido para seguir razonando sobre la misma y empiezan a aparecer otras regulaciones en el ámbito internacional que precisamente tratan yo no quiero decir de generalizar pero si utilizar esta medida o este instrumento para las formas permanentes de vulnerabilidad de las partes yo no hablo solamente del consumidor la vulnerabilidad que puede ser posible una de las partes y en este caso el derecho de retracto por ejemplo en el marco común de referencia está regulado ya expresamente como criterio específico de operativo dentro del derecho contractual entonces cuando nosotros si nosotros hoy estudiamos en clase el principio de la fuerza vinculante y no hablamos del derecho de retracto o miren muchachos que la cosa viene por este lado dice el 502 ejercicio del derecho de sentimiento el derecho de sentimiento se ejerce por notificación a la otra parte no es necesaria ninguna justificación regula el plazo la información los efectos del sentimiento la instrumentación y sobre todo el por qué y en qué caso se ejerce este derecho de retracto cuando hay engaño y prácticas agresivas entonces la atención nuestra se tiene que identificar hoy en qué circunstancia nosotros podemos decir aquí hay prácticas agresivas y si hay prácticas agresivas justificar la presencia de esta figura ellos mismos lo definen entonces tenemos prácticas comerciales agresivas y lo tenemos en las propias directivas que dicen así se consideran agresivas todas prácticas comerciales que en su contexto fáctico teniendo en cuenta todas las características e circunstancias merme o pueda mermar de forma importante mediante el acoso o acción incluido el uso de la fuerza o la influencia indebida la libertad de elección las conductas del consumidor medio con respecto al producto y por consiguiente le haga o pueda hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otra forma no viene tomada está muy claro que aquí ya aquello que nos preocupaba en el consumidor a la nueva codificación le preocupa con carácter general por el débil y el débil ya no es más solo el consumidor el débil es el empresario que no tiene ingresos o la microempresa la figura del subconsumidor ¿verdad? esa persona que no tiene conocimiento en el código la tomamos también y nos olvidamos a veces el derecho al consumo y aparece en esta nueva forma tal es así y con esto voy un poco redondeando que hoy cuando se estudian los vicios de consentimiento también tenemos que cambiar ese capítulo ¿qué estudiamos normalmente cuando vemos los vicios de consentimiento? el vicio es el horror o la violencia ahora aparecen otros capítulos que dicen otras formas de proteger el consentimiento ¿cuáles son esas otras formas? el deber de informar evitar la sorpresa el derecho de retracto son instrumentos que uno los ve y están orientados precisamente ¿verdad? la explotación injusta el abuso de la posición dominante son instrumentos que ¿a qué apuntan? a proteger esa voluntad o sea que el campo de los vicios del consentimiento mirámoslo con cuidado el campo de los vicios del consentimiento se ha ampliado no nos quedemos en esas tres figuras tradicionales sino que por otras vías se protege ese consentimiento para que sea libre para que sea consciente para proteger el interés de la persona que lo desarrolla por último les quiero transmitir lo siguiente en toda esta evolución en Europa también son conscientes de ello y autores como Galgano por ejemplo una de sus últimas obras ha dicho y son palabras textuales afirma enfáticamente que el contrato es la figura jurídica en torno a la cual se inserta en el orden de la economía global la formación de un derecho transnacional de curso irreversible y cada vez con mayor relevancia práctica cuidado este Galgano es un jurista de altísimo nivel italiano que está pendiente de todo esto y nos está diciendo cuidado que se nos viene a través del derecho transnacional un nuevo derecho de los contratos Capiletti también textual hoy ya es absurdo pensar en una Europa con más de 20 sistemas de contratación diferente lo mismo me dijo para América Latina es importante apoyar la corriente de armonización y la nueva era del derecho contractual transnacional siempre palabras textuales y terminamos terminando este momento de reflexión afirmamos que en el contrato más allá de sus ideas idas y venidas de sus ajustes de sus desajustes adaptaciones sigue siendo el instrumento jurídico de mayor unidad para asegurar una interacción de intereses entre personas y países de forma más equilibrada facilitando la convivencia social la seguridad y la paz y la justicia no pensemos que porque las cosas cambian van a ser peores yo soy optimista en el sentido de vivir este proceso por eso la importancia de esta interacción de ideas de cada uno que les pueda decir no esto es el derecho de retracto me parece un verdadero desastre porque es el centro de la inseguridad jurídica y que otro le diga las razones por las que se fundó ese derecho de retracto todas las figuras del derecho han ido evolucionando en un force y reforce y van en un proceso de maduración el tiempo dirá algunas se caerán y otras quedarán pero nuestra responsabilidad y por eso agradezco mucho la posibilidad de participar en este evento es participar en ese encuentro de ideas donde quizás la de ustedes sea mucho mejor gracias guantor acá la tienen guantor.com esto se lo puedo dar porque esto es importante la asisten perdón muchas gracias se ha presentado una pequeña variación en el programa va a intervenir a continuación el doctor Ramiro Prieto Molinero muy bien el doctor Ramiro Prieto Molinero nos va a hablar sobre causalidad e imputación objetiva en la responsabilidad civil el doctor Prieto es doctor en derecho por la universidad de Deusto España director de la especialización de contratos y derecho de daño de la universidad de salvador en Argentina director de la maestría en derecho económico de la universidad de salvador en Argentina profesor titular de derecho civil 2 en esta misma universidad y profesor de doctorado de la universidad nacional de la matanza de la universidad CES y de la universidad museo social de Argentina además es miembro del comité directivo de la asociación iberoamericana de derecho privado doctor Ramiro estamos con usted bueno muchas gracias a todos gracias por la paciencia por el cambio de programa vamos a va a haber realmente un verdadero cambio de frecuencia vamos a pasar al mundo de la responsabilidad civil soy argentino prometo minimizar las menciones al nuevo código civil quizás no merezca tantas menciones dado las críticas que se le han hecho me voy a tratar de concentrar y por eso voy a utilizar el apoyo del powerpoint con el código civil peruano el sistema del código civil peruano que de hecho tiene una estructura bastante clásica y lo que yo les voy a tratar de venir a plantear es un tema delicado que es el de la causalidad ¿si? ¿qué pasa con el tema de la causalidad vamos a empezar a pasar de diapositivas primera cuestión es desde ya cuando uno habla de la responsabilidad civil está hablando evidentemente de un sistema de compensación del daño pero no de cualquier daño por momentos hay sobre todo con la progresiva objetivización de la responsabilidad civil por momentos da la sensación como que la responsabilidad civil soluciona todos los problemas de daños del mundo y no soluciona todos los problemas de daño para empezar lo único que va a solucionar es el llamado daño causado o sea vamos a tener que buscar a alguien a quien endilgarle esa pérdida que uno está sufriendo ¿si? de hecho esto también es algo que hace a la esencia del propio nacimiento de la responsabilidad civil la responsabilidad civil en contra de lo que suele decirse con supuestos antecedentes romanos es un sistema que nace con la burguesía del siglo 17 y es en gran medida nace además originalmente casi para proteger primero la propiedad y es un quien lo el que lo hace lo paga y además de una manera muy burguesa o sea literalmente era se pagaba o sea se garantizaba la indemnidad de aquellos bienes dañados vía dinero entonces no se le puede pedir mucho a la responsabilidad civil esto también les dejo puesto digamos un avisito es que hoy día el derecho comparado demuestra hasta sistemas de compensación masivos de todo tipo de daños vía aseguramiento o sea no es la única manera de compensar el daño sino que hoy día en el derecho comparado hay sistemas mucho más amplios pero primera cuestión es la responsabilidad civil es ante todo un sistema de justicia retributiva bastante básico en el cual se parte la idea de dos personas separadas del mundo el dañador y el dañado y bueno y eventualmente lo que se va a generar con eso es una relación obligacional no en vano junto con el contrato al menos en la teoría clásica la responsabilidad civil es otra de las fuentes por excelencia de obligaciones pero bueno ¿qué surge de esta idea? que el que la hace la paga bueno el que la hace nos lleva a la cuestión de la causa y a la idea del daño causado de ahí que en la teoría clásica siempre se pongan como elementos la ilicitud la causalidad el daño y luego los llamados que aquí entiendo que en Perú ha aprendido bastante esta terminología en realidad argentina lo de los factores de atribución en Europa en Europa no se consigue se habla más de imputación pero bueno el hecho es ustedes están familiarizados con ese lenguaje de los factores de atribución el tema cuál es aquí la teoría es muy cómoda sobre todo para venderse a alumnos de grado y que después sientan que son especialistas en responsabilidad civil ahora es tan perfecta como normalmente se dice que es o estamos cayendo por momentos en lo que podría ser constructivismo dogmático puro bueno yo realmente cuanto más leo de responsabilidad civil más criticón me pongo con ella pero digamos desarrollar si estamos frente a una verdadera construcción dogmática gigantesca que no se adapte a la realidad de las cosas daría para horas de charla por eso yo solamente me voy a concentrar en ciertos aspectos de un tema que no es menor porque se ha prestado todo tipo de confusiones que es el de la causalidad ¿sí? ¿cómo aparece el tema de la causalidad? bueno lo primero que tenemos es como estamos hablando de daño causado todas las cláusulas principales que uno tiene en el derecho comparado aquí tienen los ejemplos del código civil los tres códigos digamos que abren si se quiere tendencias a ser imitadas en el mundo tenemos al código civil francés el BGB alemán y el Kovic italiano ¿sí? de 1942 que es un poco la amalgama de las dos primeras tendencias ¿qué tenemos aquí? bueno en todos lados aparece esa idea de bueno el que la tiene que pagar va a ser el que causó el daño el que ocasionó a otros un daño el que lesionó antijurídicamente a otro en efectiva la idea de causa está subyacente en todas las cláusulas de responsabilidad civil ahora una cosa es afirmar la idea de causalidad y otra cosa es ponerse a elaborar una construcción teórica susceptible de ser aplicada en el día a día y lo que yo voy a apuntar en esta disertación es que lo que muchas veces ocurre es que hay casos en los cuales se habla por ejemplo usando terminología peruana de fracturas causales y en realidad la causalidad no se está fracturando ni interrumpiendo ni nada y sin embargo uno lee sentencias y uno parece que están analizando física cuántica casi como que juicios valorativos no hay de ningún tipo cuando en realidad los juicios valorativos abundan cuando se habla de la causalidad y esto no es un tema menor porque si los juicios valorativos abundan uno se encuentra que gran parte de aquellas temáticas que uno normalmente vincula con causalidad pasarían a ser cuestiones de derecho y eventualmente serán susceptibles de ser revisadas en casación y no serían meras cuestiones fácticas como normalmente se nos dicen que son ¿sí? vamos a pasar a la siguiente código civil peruano las normas de causalidad o de lo que normalmente se entiende por causalidad en el código civil peruano espero no haber metido la pata si me hay metido la pata por favor que alguien del público me lo diga y pediré disculpas pero bueno las normas de causalidad del código civil peruano evidentemente el color rojo sangre es mío no es del código civil pero ahí también les destaco un poco cuáles son los elementos fundamentales del sistema de lo que sería la causalidad clásica que de hecho lo que hace el código civil peruano y dicho sea de paso el nuevo código civil argentino es tomar la causalidad en su vertiente más clásica en ese sentido y aquí me adhiero a lo que estaba diciendo el doctor si uno lee los nuevos proyectos que hay en la materia con vistas a una unificación y a la creación como mínimo de un código de las obligaciones europeo que a eso es a donde voy van a ver que están en otra dimensión en este momento o sea está muy bien distinguido qué es la causalidad y qué es realmente cuando uno ya empieza a hacer juicios de valor realmente miramente morales que normalmente aquí se mezclan y en el código peruano se mezclan porque adopta una postura muy clásica en ese sentido bueno aquí he tratado de hacer un resumen de las normas que ustedes acababan de ver lo que tenemos en el código civil peruano del 84 es básicamente en el 1900 perdón alguien hubo un error retipeo de mi mujer dicho sea de paso paso un aviso yo odio el powerpoint no sé programar en powerpoint esto lo hizo mi pobre mujer que tiene más trabajo que yo robándole horas de sueño pero bueno 1969 1970 en uno tenemos la cláusula general por culpa en otro la cláusula general de responsabilidad por riesgo pero bueno en las dos aparece la necesidad de causalidad después en cuanto a las formas de determinar la causalidad 1985 se habla de la teoría de la causalidad adecuada es una ahora aquí ya vamos a adelantarnos un poco es realmente una teoría de la causalidad bueno más información enseguida sobre ese tema vamos a ver que no es tan así de hecho en los últimos tiempos la teoría de la causalidad adecuada ha sido muy pero muy criticada y bueno y después en 1972 tenemos desde el punto de vista también de la visión clásica los supuestos elementos materiales que implican una fractura o corte en el nexo de la causalidad caso fortuito fuerza mayor hecho del tercero y hecho de la víctima que ya vamos a ver que en el fondo son más términos paraguas dentro de los cuales en realidad se meten infinidad de valoraciones de lo más diversas y heterogéneas que suelen tener los jueces pero como queda feo decir que en realidad es que yo estoy opinando sobre algo se lo pone como no, no yo tenía las manos sacadas porque estaba aplicando mera causalidad fáctica ¿sí? hacia ahí vamos yendo un poco les pido por favor que no se distraigan copiando esto si a alguno le interesa porque igual el powerpoint queda en manos de ustedes ¿sí? o sea se distribuye no hay ningún problema bueno controversias acá tienen dos citas muy distintas Viviloni es el autor de un anteproyecto de código civil de Argentina el primero de todos del año 1926 fue editado en la editorial Kraft que la mencionaba el doctor Mocet ayer que tenía muy buenos libros jurídicos y lo interesante del anteproyecto es que es realmente un tratado de derecho civil muy interesante porque Viviloni en cada artículo lo comentaba abajo y tenía a veces razonamientos muy muy interesantes y bueno y después al decano del common law que ya falleció hace unos cuantos años William Prosser y bueno como verán los dos no están muy digamos no saben muy bien qué decir sobre la causalidad dicen como que uno se está metiendo en un mar bastante oscuro y proceloso ¿sí? ¿es esto así? yo les diría que hoy día si uno lee la doctrina europea más importante no es tan así lo que pasa es que tradicionalmente las cuestiones de causalidad se han venido mezclando con cuestiones valorativas sin solución de continuidad y realmente en un momento dado ya uno se marea y no sabe dónde se corta una cosa y dónde empieza la otra ¿sí? pero bueno acá tienen fíjense esto William Prosser 1971 un argentino en el año 1926 y los dos no fue el 26 el 26 se designó la comisión Viviloni ofreció la comisión elaborada en el mismo proyecto y en el centro de la comisión se lo empeó el 26 29 bueno lo que sí se lo que tiene un mérito es esto Viviloni hizo esto realmente inartículo mortis o sea estaba muy mal y de hecho murió al poco poco tiempo y de hecho esto también es una cuestión bastante interesante porque el código civil argentino en contra de lo que se suele decir es un código civil de la inspiración alemana no tenía nada que ver el código civil francés ¿por qué? porque nosotros seguimos el esbozo de Freitas que se basaba básicamente en la obra de Sabini y Viviloni tuvo el mérito de que poco antes de morir había aprendido a leer alemán entonces realmente hizo hacer una modernización de un código civil de inspiración germánica con autores germánicos lo que pasa es que ahí después vino la contraofensiva afrancesada que decía que había tomado autores de tendencias foráneas que no era así al contrario el más consecuente con el origen del código civil argentino de Vélez era Viviloni pero bueno yo tenía entendido que era el 26 pero bueno no le voy a discutir al doctor Macer porque además es historiador o sea que eso es incritical es cometer una feña realmente pero bueno lo que quiero que les quede aquí presente es esto siempre se ha discutido en el ámbito de la responsabilidad civil y del derecho en general el derecho penal tampoco es ajeno sobre la causalidad sobre qué demonios es la causalidad cuando uno trata de hablar de volcarla a un plano jurídico aquí tienen dos autores de épocas diferentes y de formación muy diferente y los dos opinan lo mismo que es un gran lío bueno esto no lo van a entender así nomás merece una explicación le voy a pedir un vaso de agua lo único no, no doctor por favor es un honor si saco un cigarrillo la sé muchas gracias el tema es este ¿cómo aparece la cuestión de la causalidad? aquí lamentablemente voy a tener que cortar mucho porque por cuestiones de tiempo el tiempo es tirano y el presidente de nuestra asociación también que es el encargado de cumplir el papel de crono pero bueno el tema es básicamente el siguiente originariamente el tema de la causalidad ya inclusive desde el punto de vista aristotélico fue visto como muy básico o sea acción reacción como normalmente nosotros lo solemos procesar con el paso del tiempo se ha visto que esto no era así y bueno y ahí es donde aparece lo que se cita siempre como meritorio es el desarrollo de John Stuart Mill un economista y filósofo inglés del siglo 19 que él dijo que básicamente cuando uno hablaba de un resultado en realidad para llevar a un resultado habían concurrido infinidad de factores previos tanto de naturaleza positiva como negativa que habían por ejemplo voy a hacer un ejemplo que suelo hacer y espero que el doctor no se me ofenda si yo saco un arma y le pego un tiro al doctor perdón normalmente ustedes lo que van a decir es bueno ahí está causa-efecto desde un punto de vista coloquial o vulgar está bien desde un punto de vista más científico más filosófico lo que se va a decir es que primero la mamá del doctor lo tuvo como hijo mi mamá me tuvo a mí para que yo naciera como victimario las balas que había en el arma funcionaron estaban bien fabricadas había aire y por lo tanto oxígeno para que la desflagración se pudiera provocar o sea hay muchísimos factores que materialmente concurren en ese resultado ahora aquí viene una cuestión interesante que es esta conviene hacer estos análisis tan depurados y tan sofisticados cuando uno tiene un caso en la realidad cotidiana en la gran mayoría de los casos la verdad no si no uno va a terminar realmente yo creo como un loco paranoico obsesionado hasta por minucias o sea en la gran mayoría de los casos probablemente la causalidad se puede manejar como de hecho se vino manejando inclusive antes de que se la tratara de sistematizar de manera rigurosa a lo que se dice en la Argentina a ojímetro o a ojo de buen cubero ¿si? ahora ¿esto siempre se puede hacer? la verdad es que no y acá empiezan los casos extremos ¿por qué? y bueno un juez a lo largo de su vida va a ver desde casos simples a casos complejos y la realidad cotidiana puede ser bastante compleja y puede llevar a muchas dudas y bueno esto ya es algo que notó la doctrina y lo tenemos aquí en lo que yo puse como ejemplos teóricos el primero es un ejemplo de Lehman que mencionaba el caso de un sastre que se suele mencionar en todos los libros de responsabilidad civil que es un sastre le promete a un cliente entregarle su traje X día no cumple y entonces lo entrega un día más tarde el cliente lo necesitaba para viajar ese mismo día en tren y como se lo entregan un día más tarde viaja un día más tarde en tren y ese tren descarrila y lo mata al cliente entonces dice si el sastre hubiera entregado ese traje a tiempo eso no hubiera ocurrido por lo tanto el responsable es el sastre entonces uno dice y bueno puede ser pero es como hay algo que no termina de cerrar ahí es donde empiezan las complicaciones en materia de causalidad el otro ejemplo que también suele ser de libro y que tiene todo tipo de variantes es el herido que lo llevan al hospital entonces yo no sé al doctor alferillo que está aquí adelante mirando con mucha atención no sé le piso el pie con la rueda de mi auto tiene una herida menor pero lo llevan a un hospital a raíz de esa herida menor porque él no puede caminar lo llevan en una ambulancia y aquí hay varias variantes cuando la ambulancia pasa debajo de un paso nivel se lo lleva puesto un tren y bueno si yo no lo hubiera pisado el tren nunca lo hubiera matado por lo tanto yo soy responsable de la muerte del doctor y después si no también tenemos la otra variante es llego al hospital soy atendido por un médico que ejerce mala praxis y bueno también me muero por la mala praxis o me agarro una infección intrahospital y también me muero en efectiva si yo no hubiera pasado por el pie del doctor alferillo el doctor alferillo no hubiera muerto por lo tanto yo soy responsable de la muerte del doctor alferillo estos son los ejemplos teóricos los casos prácticos son todavía más surrealistas que los teóricos uno de los casos que se suele citar que es el common law es el caso Long Island Railroad que que fue lo que pasó un señor venía corriendo con una valija para alcanzar un tren los empleados de la estación eran buenos y lo tratan de ayudar y es como que bueno le dan un empujón para que suba y en el empujón se cae la valija y la valija tenía fuegos de artificio que comienzan a explotar y dan contra uno de ellos contra una balanza que se le termina cayendo encima a la señora Palsgraf ¿sí? entonces ¿quién es el responsable en ese caso? ¿sí? entonces podemos empezar a ponernos bueno si esto no hubiera sido así no hubiera pasado eso y bueno podemos responsabilizar a cualquiera el otro caso que es muy interesante ocurrió en Buenos Aires y es tan surrealista que lo toma un catedrático español Mariano Izquierdo Tolzada para comenzar a hablar de la cuestión de la causalidad bueno Caballito es un distrito de la ciudad de Buenos Aires y lo que pasó ahí fue un perrito se cayó de un séptimo piso encima de una señora de ochenta y pico de años y la mató a raíz de la muerte de la señora se empiezan a sumar curiosos siempre somos curiosos con la muerte y cada vez se empieza a ver más gente se ve rebalsada a la vereda y viene un autobús y termina atropellando a otra mujer frente a esto viene otro señor y ante esa situación de ya tener dos muertos violentos le da un infarto y también se muere entonces obviamente ¿qué es lo que uno primero diría? los responsables los venos del perrito tres muertes a indemnizar tres muertes ¿sí? entonces ¿qué pasa? bueno esto ha ido llevando a que la doctrina originariamente la penal y después la doctrina civilista ha ido tomando los desarrollos de la doctrina penal desarrollen las llamadas teorías de la causalidad ¿sí? ah bueno aquí aquí bueno acá les doy una explicación adicional bueno evidentemente surge la necesidad de de todos esos antecedentes tomar alguno que a nosotros nos parezca que es el el correcto para atribuir una responsabilidad y eso también lleva a que si uno quiere respetar el principio de legalidad y bueno la verdad que uno tendría que hacer que todos los casos similares sean resueltos de la misma manera y no que la causalidad que supuestamente es una cuestión fáctica se convierta en bueno opinología pura que es lo que suele ocurrir entonces eso llevó al desarrollo de las llamadas teorías causales equivalencia a las condiciones causa próxima condición preponderante causa eficiente causalidad adecuada yo solamente me voy a concentrar en las dos diapositivas que siguen por una cuestión de tiempo en la equivalencia de las condiciones y en la causalidad adecuada les puedo ir adelantando la equivalencia de las condiciones tiene muy mala prensa mala prensa indebidamente ganada ¿si? eso lo vamos a ver y la causalidad adecuada es bueno y bueno es lo más es lo más potable que tenemos no es que digamos provoca pasiones pero es como que bueno más o menos con esto resolvimos la cuestión de la causalidad y yo lo que les diría es que con la causalidad adecuada lo que terminen haciendo es mezclando y confundiendo toda la teoría clásica de la responsabilidad civil ¿si? vamos por partes bueno los postulados los saqué aquí tienen básicamente la teoría de la equivalencia de las condiciones se basa en lo que decía primero John Stuart Mill ¿si? eso es lo que decía exactamente John Stuart Mill en su obra System of Logics un sistema de lógica ¿si? y luego William Proser da una muy buena explicación muy breve de cómo se aplica el test básicamente lo que tenemos es dado que en realidad todo resultado es lo provocan infinidad de factores lo que hay que tratar de determinar es primero ver si dado X resultado si suprimimos alguno de esos factores el resultado se va a seguir dando o no entonces lo que tenemos acá es si suprimimos uno de esos factores y el resultado no se produciría consideramos que ese factor es causa ¿si? aquí yo puse antecedente A es por antecedente hasta 6 antecedentes pero en realidad podríamos hacer 100 antecedentes si quieren ¿si? y después en el otro esquema es lo contrario si en un antecedente lo suprimimos mentalmente y el resultado igual se produciría pues no podemos considerar que eso sea causa ¿si? es muy simple y es denostado por el 90% de la doctrina penal y civilista ¿por qué? y bueno porque aquí empiezan con el ejemplo clásico es que por ejemplo en el delito de adulterio es el ejemplo que se suele usar uno tendría uno haría responsable inclusive al que fabricó al lebanista que fabricó la cama sobre la cual la pareja consumó el delito ¿si? en la práctica lo que se es esta causalidad adecuada bueno el tema es ¿merece esas críticas la la teoría de la condición sine qua non les digo el 90% de la doctrina le pega con un palo fuerte a esa teoría pues yo les digo que no inclusive un autor muy bueno y muy clásico de Argentina que era Orgaz decía que por ejemplo que bueno se había tratado de mejorar la teoría de la condición sine qua non metiéndole un correctivo de culpa pero que con eso se estaban mezclando los factores de atribución subjetivos con la causalidad y que era un desastre y que además en última instancia la responsabilidad civil que ahora tiene muchos casos de responsabilidad objetiva no funcionaría porque no habría culpa en el medio ¿si? ese es digamos el panorama completo de críticas a la a la teoría de la condición sine qua non o test sino fuera port como lo llaman en Estados Unidos ¿son dignas esas críticas? la verdad que aunque voy a cambiar el orden de factores vamos a lo había puesto por otro lado pero bueno vamos a adelantarnos las críticas son erróneas ¿por qué? porque supongamos yo le disparo al doctor su mamá es uno de los factores que concurren a el resultado fatal la mamá va a ser responsable en virtud de un test de conditio sine qua non la respuesta es no ¿por qué? porque la teoría de la conditio sine qua non y esto es algo que los europeos y los norteamericanos ahora entienden muy bien es una teoría de la causalidad precisamente no es una teoría de la imputación final de responsabilidad o sea todavía o sea que yo determine que algo lo puedo considerar causa de un determinado resultado no significa que automáticamente lleve a una condena y esto es así tanto en el ámbito de la responsabilidad por dolo o culpa como en el ámbito de la responsabilidad objetiva porque fíjense por ejemplo en la responsabilidad objetiva por productos la responsabilidad la conditio sine qua non la voy a calcular a partir de una de un juicio de valor que también hace la norma que es el término de defecto de producto inclusive en el artículo 1970 del código civil peruano vamos a tener que tener una cosa que sea calificable de riesgosa o una actividad calificable de riesgosa pero o sea no va a haber responsabilidad por el solo hecho de la causalidad en la responsabilidad objetiva si bien al menos en un plano teórico se prescinde de la culpa no se no se prescinde de la idea de causalidad y tampoco se prescinde de la idea de que haya un juicio valorativo en virtud del cual se va a responder causalmente estamos en problemas pero bueno el hecho es normalmente como se le ha criticado esto ha ido llevando a las demás teorías y llegamos a la causalidad adecuada que es la que adopta el código civil peruano y bueno el que adopta el nuevo código civil argentino y lo que tenemos aquí es básicamente que bueno una la teoría que dice que bueno que es aquello que según el curso ordinario de las cosas en base a la experiencia de vida normalmente lleva determinado resultado bueno eso es lo que vamos a considerar el causa y uno ahí se pone todo contento pero aquí hay varias cuestiones primera como suele decir la doctrina no hay causalidad de un único caso o sea uno de pronto se enfrenta frente a un caso evidente donde realmente uno ve que algo o alguien fue causa de algo y tendría que decir que no lo fue porque no había información previa pero es igual digamos esto es algo que admite hasta la doctrina que apoya esta teoría pero hay cuestiones que son peores que son es por ejemplo acá les puse puede camuflar el libre arbitrio de los jueces porque puede camuflar el libre arbitrio de los jueces porque por ejemplo el caso por excelencia yo le doy un golpe a una persona en medio de una pelea que es hemofílica ¿cómo se va a calcular la adecuación en ese caso? ¿en base a lo que ocurre con el común de las personas o en base a lo que ocurre con un hemofílico? y si yo empiezo a ir agregando factores virtualmente puedo llegar a la adecuación de un único caso con lo cual un juez puede llegar a sentenciar de acuerdo a lo que él estime conveniente pero sin honestidad o intelectual de reconocerlo y decir no, no yo estoy aplicando teoría de causalidad adecuada y piensen que estas teorías nacieron para evitar la discrecionalidad judicial y para uniformar más o menos la resolución de casos pero la crítica más importante es que directamente la teoría confunde el análisis de culpa con el de causalidad ¿por qué? porque lo primordial en la causalidad adecuada básicamente ¿qué es? lo que ocurría en la experiencia en base a la experiencia lo que era previsible que iba a ocurrir y que de esa manera se puede hacer un juicio de razonabilidad la previsibilidad y la razonabilidad son los dos factores básicos para analizar la culpa o sea que en gran medida puede llegar a ocurrir que yo aplico una responsabilidad objetiva solamente una vez que primero determino la culpa de de aquella que le quiero atribuir la responsabilidad objetiva o en el mejor de los casos voy a hacer el juicio de culpa dos veces cuando yo creo que estoy analizando la causalidad y después cuando analizo la culpa ¿qué es lo que está pasando con esta teoría? los que defienden esta teoría en gran medida están haciendo lo que le criticaban a los que decían que al acondite o sine qua non se le agregaba la culpa están mezclando causalidad con culpa y no se están dando cuenta siquiera de que lo están haciendo ¿sí? entonces ¿esto qué ha ido llevando? esto ha ido llevando a un nuevo enfoque bueno acá esto leanlo luego porque si no me va a matar cronos ¿eh? pero acá esto es interesante fíjense estas son definiciones de autores argentinos clásicos clásicos modernos acerca de lo que es el nexo de causalidad y lo que es el factor de atribución entonces el nexo de causalidad sería algo impoluto meramente material y los factores de atribución serían juicios de valor sin embargo en la causalidad adecuada yo estoy haciendo juicios de valor y juicios de valor en base a la culpa encima ¿sí? entonces ¿esto a qué he ido llevando? esto ha ido llevando a que pero bueno las teorías de la causalidad no son tales sino juicios de valor estoy confundiendo dos elementos de la responsabilidad civil de una única vez y ¿a qué les puedo poner un ejemplo que yo lo doy y si cronos me da cinco minutos más ¿sí? piensen en el siguiente caso un suicida espera agazapado a que un auto pase para tirárselo encima y que lo mate ¿sí? viene el auto se tira el suicida el auto el auto lo atropella y bueno supongamos que tenemos un juez que dice bueno no acá hay culpa exclusiva de la víctima porque se cortó la causalidad o se quebró la causalidad el tema es ¿se quebró la causalidad? la causalidad no se quebró en lo más mínimo la causalidad material funcionó a la perfección por eso tenemos un muerto el suicida está muerto entonces lo que ocurre es que a lo que nosotros llamamos quiebra de la causalidad es en realidad un juicio de valor que estoy haciendo y la verdad que el suicida se tiró buscó su muerte no le dio tiempo de reacción a la persona la verdad que es injusto condenar a esa persona pero cuando yo hago eso es decir injusto eso es causalidad eso es juicios de valor estoy confundiendo completamente lo que son dos supuestos elementos impolutos de la responsabilidad civil y fíjense entonces ¿qué es lo que tenemos hoy día en los nuevos proyectos? básicamente esto se parte de un test sin ecualón se lo considera el test por excelencia para determinar la causalidad y luego se establece se empiezan a aplicar factores obstativos de la imputación que la verdad que quería haberles empezado a explicar uno por uno pero no de tiempo pero para que nos entendamos que yo el principio de confianza si un médico receta un medicamento no va a ser responsable porque el farmacéutico adultere la receta ¿por qué? y bueno porque no puede estar controlando al farmacéutico tiene que confiar en el farmacéutico en definitiva lo que hace esta teoría es sistematizar todos los criterios valorativos que han ido tomando los jueces razonables a lo largo de la historia y lo que se pretende hacer en gran medida es consagrarlos normativamente separando muy bien lo que es la verdadera causalidad material de los juicios de valor ¿si? para no confundir las cosas y bueno y si una vez que yo eliminé todos estos factores me queda algún sujeto o varios sujetos a esos sujetos va a ser a los que yo normalmente voy a llamar responsable o corresponsables pero solamente una vez hecho este tipo de operación de sustracción es una resta si se quiere ¿si? ¿dónde se consigue esto? en el como lo la llamada causa próxima de como lo de causa próxima no tiene nada es realmente este enfoque sine qua non y después factores correctivos muy diversos jurisprudencia del tribunal supremo español doctrina española y germánica hoy día se manejan de esa manera los principios del derecho europeo de responsabilidad civil de los artículos 3.101 a 3.201 y aunque está vinculado porque es uno de los redactores la propuesta para reforma del código de Austria del 2007 ¿si? espero que se haya entendido porque realmente era muy poco tiempo para una cuestión muy dogmática y muy compleja lo que quiero que les quede claro simplemente es a lo que nosotros normalmente llamamos causalidad y a lo que le llaman el 90% de los tratados de responsabilidad civil no es causalidad son juicios de valor con lo cual habría que como mínimo reformular la teoría haciendo mucho más compleja la parte de factores de atribución y simplificando mucho porque quedaría solamente reservada para el test de la condición sin ecualón el test de la causalidad material ¿si? agradezco mucho a los presentes que además que un argentino les empieza a hablar de su propio derecho me agradezco que no me consideren que fue un insulto le agradezco al presidente de nuestra asociación le agradezco a Mario Castillo Freire y al señor decano por habernos recibido y la verdad que nos sentimos muy a gusto si todo el contingente muchas gracias muchas gracias a los conferencistas del día de hoy el congreso continúa mañana a las 4 y 30 de la tarde aquí lo esperamos